Música Somos en plena selva perdidos de la naturaleza en la naturaleza estamos aquí en la unida ágale usted ágale música música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, está raro! ¡Ven a los muchachos! ¡En una cascada en los tubos! ¡Rainy! ¡Suscríbete! Bueno muchachos, estamos en la cascada de los tubos y los vamos a tirar ¡Esto es accidents! ¡Suscríbete! ¡Assalté! ¡Preistkan! ... Gracias por ver el video.